La mesa redonda que tenemos yo creo que es particularmente interesante y no es porque la vaya a moderar yo, sino porque creo que el tema es central en los procesos que se están dando en distintas naciones, tanto en Escocia como en Cataluña como aquí, que es en qué medida y hasta dónde y por qué la sociedad organizada, las redes sociales, los movimientos sociales están protagonizando o no este proceso dirigido que culmina con el ejercicio del derecho a decisión. Yo creo que es algo que, como veremos, plantea escenarios muy distintos y que nos va a dar, bueno, al menos para mí, motivos para reflexión sobre el qué hacer aquí. Igual se la hay nos echa una mano también en eso. Para ello vamos a empezar por el orden, por decirlo en dónde, de los que han llegado un poco más lejos, de los que han llegado un poco más o sea que empezaremos por Escocia. Va a intervenir Stephen Noon. Stephen Noon ha sido un hombre clave en el Scottish National Party, en el partido independentista escocés. Aquí hay un poco su currículum. en todo caso, para acabar, en el año 2010 estuvo un poco en el núcleo central de la política, de las decisiones políticas del partido y, de hecho, fue un poco el responsable de campaña en el desarrollo, el manifiesto del partido el año 11. Hoy ya no está el partido y, pero bueno, es un hombre clave en este proceso. O sea que yo creo que sin más, luego cuando le tengo a cada uno y iré presentando, vamos a darle la palabra. Va a hablar en inglés, o sea que si no tenéis el cacharro, ir a buscarlo porque... Muy bien, let's go. Thank you very much. I'm guessing that interruption said I speak English with a strange accent, so I shall try and speak clearly and slowly. Thank you for the invitation today. This is my first time in the Basque Country. I'm looking forward to getting to know the country a little bit. It was very interesting this morning hearing some academic perspectives on the issues we're discussing over these few days. Today, this afternoon, I suppose I'm offering a slightly more practical, hands-on story about Scotland's referendum and the academics in the room can take from my words a deeper analysis, I hope. What I would say to you is the advice that we got from the Quebec Yes campaign and which I will pass on to any pro-independence people in the room here today is if you're having a referendum don't lose it. Which may seem rather obvious but I would say to you that it still hurts actually having lost, we put a great deal into it and so my comments today may have a tinge of emotion about them so I hope you will forgive me. I'm going to talk in four broad areas. First of all how we got to the referendum, what was the roots of the referendum, a little bit about the strategy we adopted during the referendum which was heavily focused on building a social movement, the biggest grassroots campaign in Scottish history as we describe it. Then a little bit of analysis of why this happened, why the social group, social movement developed to the extent that it did and then finally some thoughts for the future where the movement goes to but also the prospects for independence and another referendum in Scotland. So for me the roots of Scotland's referendum were 1999, the elections that took place to the Scottish parliament, the first elections to the new Scottish parliament in 1999 and essentially what happened in 1999 was the SNP, the independence party became a credible political force. We moved from being a fringe party at Westminster with a half a dozen seats, one percent of the Westminster population to becoming the opposition in Scotland. So we had full-time staff, full-time politicians, we were a professional organisation and that changed the SNP and it changed the independence movement for good. It made the prospect of having a pro-independence government real. The prospect didn't seem as though it would happen for maybe you know 20, 30 years but there was now the prospect of a pro-independence government in Scotland, something that had not happened before. The party also modernised as a result of the 1999 election it was a defeat. The party structures were designed for days gone past so there was a big effort put into creating the structure to enable the SNP to become a movement essentially, one member, one vote, a lot more influence and power for the members within the party. But most important I would say in terms of the strategy for the referendum, the 1999 election for the SNP was a massacre, it's the only way I can describe it. We were bombarded on a daily basis by negative headlines in the press, everybody was against us and that taught us a very valuable lesson which fed into the campaign. First of all we had to speak to people with our own voice, we couldn't have our message mediated by somebody else, mediated by the traditional media basically because they would distort the message and they wouldn't get across who we were and what we were saying and so there was a very conscious effort to develop two strands of direct communication. One through social media as it developed and the second one through face-to-face channels, people knocking doors, people speaking to others in their communities. We also realised that during the election campaign we stood on our own, and there were very few other people standing alongside us. So we realised that we had to have multiple voices speaking for independence, we had to be more than just the SNP making the case for independence. So those two lessons learnt in a very hard way during a tough campaign, essentially were the starting point for the design of the strategy for the 2014 referendum. So as I said, our aim for the referendum was to create the largest grassroots movement in Scottish political history and we succeeded. It's one of the things I'm most proud of from the referendum. We created a movement across the length and breadth of Scottish society and it was a multi-faceted movement, it was local groups, it was sectoral groups, it was civic Scotland, it was popular Scotland, it was all accents, all types of people joining the movement and again that is something that we had been lacking in the Scottish political, the Scottish independence movement. My view has always been that in order to have a successful independence movement you need to have two elements. You need to have an effective political side to it so you've got to have the ability to become a government so you can deliver a referendum but you've also got to have the ability, you've also got to be a social movement, you've got to be a community movement. So historically I would say Scotland has had the advantage of a strong political movement, Catalonia has had the advantage of a strong community or social movement and I think in both countries we're moving to a position where there are strong political and community movements behind the independence campaign and I think that's why both countries are experiencing or have experienced success in terms of promoting the independence argument in recent years. So we had to create the biggest grassroots movement. As it turned out this wasn't institutional civic Scotland. Institutional civic Scotland, the trade unions, the voluntary sector, they largely remained silent during the debate but that was in itself progress. We were anticipating years before that the labour movement, the trade union movement would be vociferous against independence but the reality was that maybe as many as half of trade union members would have voted yes, probably slightly, maybe slightly a majority would have voted yes and across the leadership of civic Scotland in terms of charities a large number of people involved in the third sector were also advocates for yes but organisations themselves didn't speak. So that meant that the popular movement, the social movement we created was one of the people. It became the people against political institutions within Scotland. My analysis of the campaign was there were essentially three channels, three communication channels. There was the traditional media which was essentially parliament, politics, institutions. There was social media and then there was the face-to-face channel. The yes campaign won in two of those three channels. We essentially won the social media debate and we also won in terms of the face-to-face engagement. But as it turned out that strength in those two areas wasn't sufficient to overcome the weight of the establishment. The aim of the campaign from the very beginning had been to maximise our reach. The strategy was based upon the idea that if we could have one or two degrees of separation between an enthused and active yes supporter and somebody who was undecided, that person would then be able to engage with the undecided voter within their social circle. The strategy was based on the idea of conversion through conversation. So again, rather than a politician making the argument for independence, you would find that the argument was being made by your friend, by your family member, by your work colleague. And this was a very important part of our approach because we knew that in terms of trust, politicians and newspapers etc have got very low levels of trust, whereas people within your social circles have got very high levels of trust. So the approach we adopted in terms of the central campaign was to provide information to our volunteers, to grow the body of volunteers, to create this sort of groundswell of activism and to use those volunteers to engage with the people who were undecided or possible yes supporters. Because we knew the power of the personal conversation was far greater than anything that could be done through a traditional political campaign. And the approach we adopted again was the idea, two sort of very simple words, nudging and chunking. As part of our research we asked people's view on independence on a one to ten scale. So one being completely opposed to independence and ten being completely for independence. One of the strengths we had in the campaign was we started very early. The Yes campaign was going for two years. And so we knew we had a lot of time in order to speak with people, engage with people and persuade them towards independence. We didn't need to have an overnight conversion, a Damascene moment where people moved from against to for. So what we could do was break the argument down into bite-sized chunks. So what was the sort of simple thing that we needed to communicate at a certain time? And so we would provide our volunteers and activists with these bite-sized bits of information which they would then share within their social circles. And they would know what was the right bit of information to share with the right person. And so by breaking the concept of independence down into these small, easily digestible bits, we were able to move people from three on the support scale to five, to six, to eight, and then eventually to ten, nine, ten as a Yes supporter. So it was a very conscious, deliberate, slow approach. It was the idea of building the groundswell, the belief that we could move people towards support for independence, but also take supporters of independence and make them more active. So somebody who might start off simply as a Yes supporter would become somebody who shared Yes material in social media, who would become somebody who would have a conversation with a friend, perhaps join the local campaign, volunteer, etc. So it was all about moving people towards an additional goal, an additional step. And one of the reasons the campaign essentially took off, and there was a great deal of momentum in the final couple of months, having been quite far behind in the polls, maybe 15% or so, we steadily built up to a position where ten days out from the referendum we were actually ahead. There was a poll which was commissioned which had us at 51%. And my gut feeling is that we were never actually ahead, but we were close. I think we were actually 48, 49%. And that had simply been built up as this groundswell, people persuading their friends, people persuading their family members. And they were able to actually undermine the scare stories that were adopted by the No side. So it was very easy for a person to talk to their social circles and rebut, provide an alternative view to the one that was being put forward by the No campaign. So those were the elements of the campaign. What was marvellous about the social movement was that it was self-starting and autonomous. One of the things about a political campaign is, some of you may be aware, we like the idea of centralised command and control. We like to be able to sit on a party headquarters and issue instructions and know that activists will be moving around the country with the same message and with the same instructions from the centre. But the great joy of the referendum campaign was that there was multiple centres of power. It wasn't just the political parties, it wasn't just the campaign. There was a whole range of groups were created, self-starting, autonomous groups. Started by business people, started by artists, started by academics. Women for independence, Generation Yes, which was young people for independence, farmers for Yes. There's a list of about 35 different groups who were created representing different parts of Scottish society. Different levels of engagement and activity, of course. Some were very effective, some were a wee bit quieter. But the overall impression that was created was of all of Scotland engaging in the debate. People from all parts of society making the case for Yes. It was a very powerful, essentially a wall of enthusiasm and activism that had a very powerful effect in Scotland over the summer period. It was difficult for me, sitting in the central headquarters of the Yes campaign, sometimes to let go. But it was the best thing to do because it meant the campaign had a reach and an ability to communicate that was way beyond anything that a single organisation could have managed. Social media played a massively important part in this mobilisation. Social media was in part about communicating with voters, Facebook more than Twitter. Facebook was a way to engage with people in their own social space. And what we found very valuable was our supporters sharing with their friends who would then share with other people. So there was a rolling out of our information beyond the usual suspects of a political campaign. Twitter was a very important tool for educating ourselves. We had the capacity through Twitter to get information out to our campaigners very, very quickly. And we also had the ability on Twitter to change the mood and change the direction of debate. One of the interesting statistics of the referendum was that people who got their information online voted by a majority Yes. People who got their information through traditional media and newspapers voted No. And so what was happening was people were using the internet to share information but also to find out their own information. And so we, again, as a campaign, had a very effective social media presence. But we were aided by the fact that, again, autonomous self-starting groups, people with their own voice, their own interpretation of things started up. And these quite often became important rival sources of information. So the picture I'm trying to present for you is an exceptionally active Yes movement that was created not by the campaign, not by the political party, but by the people themselves. It genuinely did become a people's movement. The sense in Scotland over the final two months of the campaign was something I've never experienced in my life. Public meetings attended by hundreds of people, campaigners enthused and engaged in a way that doesn't happen in election campaigns. In terms of the numbers, I mean, the SNP has got a very effective political campaigning machine. But two or three months out from the referendum, the Yes campaign was getting contacts with voters, which were two or three times the number of people that the SNP was getting in their best weeks of an election campaign. So that shows you the scale of the engagement and involvement. It was very, very powerful. I suppose the final part of the strategy I would talk to you about is the idea of people, not politicians. We made a very conscious effort in the campaign to put forward ordinary members of public. It was quite a brave decision at the start. So it meant that when we were having television interviews, it was not a well-kent, a well-known political face that was going up. It was somebody who was ideally a leader in their community, whether geographic community or sectoral community. And that proved to be a very effective technique because voters saw people like themselves making the independence case rather than the professional politician in a suit. And so again, through television, through public meetings, we had the sense of the Yes campaign being a movement of the people. And towards the end, it did very much become the people versus the establishment. One of the most powerful lines, narratives that we had was the idea that Westminster was remote. Westminster wasn't working for the people of Scotland, the system was broken, and that independence gave us a route to change the social, the political, the economic direction that Scotland was taking. And that was a very powerful part of the building narrative. So given all that, which was a great success, we obviously lost. So something went wrong. I mean, my view is that two things combined in the final 10 days to deliver the no victory. There was an overwhelming weight of establishment reaction to the fact that the Yes campaign went ahead in the polls. So 10 days out, the Sunday, a week and a wee bit before the polls, was this Yes lead. And in the two or three days which followed it, the Prime Minister of the UK called in business leaders, banks, supermarkets, energy companies and said to them, you have got to act to save the country. And so we saw a range of business figures threatening price increases, threatening job losses. And it was, I mean, I've never experienced anything like it in my political life. The weight of attack was overwhelming. It was a tsunami on top of an avalanche on top of an earthquake. It was just, it was bang, bang, bang. And it was very difficult for us, even though we had a very powerful social network to respond, because the headlines were just relentless and the rebuttal just wasn't being heard. So many people who had been Yes voters, a small number of them, maybe 5%, shifted back to no because they felt uncertainty and fear. And allied to it was the fact that in the final days of the campaign, the Westminster parties offered more powers. Now, this is actually their biggest mistake of the campaign because they have given the Yes movement, the independence movement, something to hold them to account for. So the vow that was made by the UK parties for more powers, for something as near to federalism as possible, for maximum home rule, is something we can now campaign around. So there's momentum behind the delivery of that vow. So where do we move in the future? The aftermath of the referendum has been remarkable in Scotland. The SNP has gone from 25,000 members to 100,000 members. And I think that's a reflection of the strength of the social movement that was created by the Yes campaign. So people who had become used to campaigning in their communities, having their voice heard, challenging the status quo, have now transferred, not just to the SNP. There's been a massive increase also in membership of the Green Party and the Scottish Socialist Party. So I think the increase in membership is a reflection of how activated people in Scotland were by the referendum. We realised that when I said to you that it was important for us to communicate with our own voice. So we had our social media channel and our face-to-face channel. But I think the referendum has taught us another lesson. We need to also get into the traditional media. So we weren't able to break into the traditional media in the final few days, which was a weakness, a strategic weakness in the campaign. We had one newspaper, one Sunday newspaper supporting independence. And one of the great things that's happened since the referendum is there's now a pro-independence daily paper in Scotland, a national, very good wee paper. And it's now got a higher readership than the Scotsman and the Herald, which are the sort of two traditional Scottish newspapers. It's edging up the league. So that's an encouraging development. There's also social media developments. People are looking to take broadcasting opportunities online. There's a range of blogs and online magazines and political debate taking place. People are exploring different ways of breaking into the traditional media. So that's all very encouraging. The movement exists. The organisations I spoke about, Business for Scotland, Women for Independence, National Collective, these organisations which became vibrant during the campaign have continued, have decided to continue and are continuing the campaign. So we've gone from a point where the SNP was the sole voice for independence to a point where we now have a genuine independence movement for the first time in Scotland's history, more than one party, multiple voices. We've got a very well developed case for independence now. And again, decisions have been taken to build on that case, not to lose it. So we're starting from a very high base. Independence supporting think tanks are now in place in Scotland, thinking policy, thinking ideas, thinking how we can move the argument forward. Because we do need to move the argument forward. Our argument wasn't good enough to win in September, so it has to improve. We have to not just get the social justice and political pitch right, which I think we did. We also have to get the aspirational economic pitch right. And so work is being done on that. So I think the momentum is behind the Yes campaign. The independence movement is in good health. It's remarkable. You know, having lost and having felt the hurt of defeat, the spirits of the movement are high. There's a degree of confidence I wasn't expecting. And there are opportunities emerging. I think the opportunities are in two areas. The first one is the vow, the promise that was made by the Westminster parties. The expectation is very high in Scotland. There are a lot of people who voted no, expecting to have a strong Scottish Parliament delivered. And those people are holding, will hold the political parties to account. And the evidence for this is that the SNP supporting the polls again has gone through the roof. The SNP is forecast to get somewhere between 20, 40 seats out of Scotland's 59 seats at the Westminster election, potentially holding the balance of power in a UK context. And that balance of power would give the SNP the ability to force through more powers for our Parliament. The number of people who contributed to the Smith Commission, again, tens of thousands of people gave their views to the Devolution Commission on what more powers they wanted. That's something that was almost unimaginable five years ago. So the social movement is engaged, active and determined to see Scotland move forward. And the second opportunity is Europe. There's going to be a referendum potentially in the UK on EU membership. Scotland votes in polls overwhelmingly to stay within the EU. There's a chance that the UK as a whole may vote to leave the EU. And I personally think that will be the trigger for the next referendum. If the UK votes to leave and Scotland votes to stay, I think you will then see early moves to a referendum. And it's a referendum where the YES campaign will go in having learnt a lot. The movement will be in place. The political arguments will have been developed. And I think and hope that we will win next time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Stephen. Thank you, Stephen. I think he has presented some ideas very suggestions for later to discuss. Now we're going to talk a little bit about Cataluña. Pérez Puigles me ha dicho que empezó ya su actividad aunque yo creía que era mucho más joven en la Asamblea de Cataluña y creía que yo solo estábamos ancianos en aquellos años pero parece que él también estuvo bueno, tiene una carrera política muy activa quiero destacar que estuvo en la Federación de Municipios de Cataluña en la responsabilidad de la normalización lingüística y a partir del año 2009 entra ya directamente en la, puedo decir, moito social por la hecha decisión o independentista a través de la primera de la Conferencia Nacional per Estat Propi el año 11 y hoy en día es el responsable de relaciones políticas e institucionales de la Secretaría Nacional de la Asamblea Nacional de Cataluña yo creo que esto le da legitimidad para hablar muy en serio de este tema Capabante Bien, buenas tardes aunque parezca extraño voy a pedir disculpas porque mi castellano ya empieza a estar oxidado no es que me apetezca pero es la realidad una de las y lo sabéis perfectamente una de las cuestiones o de los temas esenciales para Cataluña es la normalización lingüística la defensa de nuestra lengua y esto nos ha llevado a un tipo de militancia lingüística que por lo menos moviéndonos en Cataluña pocas veces utilizamos una lengua que no sea la nuestra y luego cuando nos encontramos con situaciones como la de hoy uno empieza a decir ay, no encuentro la palabra adecuada me disculparéis si alguna vez no sale esta palabra adecuada a partir de aquí intentaré que sea realmente una intervención muy en serio porque estar precedidos de la intervención del representante de Escocia nos enseña que por mucha ilusión que pongamos en un proyecto no es suficiente y la ilusión y la fuerza que hoy parece que tengamos en Cataluña que existe en Cataluña gracias a que nuestro proceso ha sido después del escocés aunque muchos le pedíamos al presidente más que lo convocase antes por si acaso pasaba lo que pasó en Escocia no nos afectase pues es igual resulta que sacaremos fruto de esta elección y la situación es muy distinta es evidente que lo que hemos seguro que habéis oído muchas veces pero también lo padecéis como nosotros España no es la Gran Bretaña y que en Escocia utilizaron el miedo sólo al final del proceso utilizaron todo el poder del establishment económico político mediático sólo cuando lo veían perdido aquí justo han empezado exactamente por aquí pero tampoco le sale todo bien esto es una de las digamos oportunidades y debilidades o amenazas que tenemos en nuestro proceso pero intentaré seguir el hilo que nos ha propuesto Pedro y os contaré primero cómo surgió lo que es este movimiento social que hemos bautizamos en su momento con el nombre de Asamblea Nacional Catalana y evidentemente eso ya tenía un origen que él mismo citó que es la Asamblea de Cataluña que fue el organismo unitario que construimos durante la transición del franquismo bueno de hecho la construimos para la ruptura con el franquismo lo que pasa es que todos sabemos que luego se convirtió en la transición ahora no es el momento de valorar donde nos ha llevado esta transición pero esta transición nos ha llevado a cuestionarlo prácticamente todo todo aquello que salió de este proceso mal construido y con eso ya avanzó casi el final vamos hacia la independencia pero también vamos hacia la construcción de un estado realmente democrático profundamente democrático y esto es la baza más importante que tendremos para construir este futuro y para superar las enormes dificultades las dificultades reales que tenemos pero empiezo siguiendo el hilo que nos proponían oficialmente cuando alguien nos pregunta ¿y cómo nació la asamblea nacional catalana? pues tenemos fecha lugar hora y actores porque nació de un encuentro digamos más o menos ocasional de personas que habíamos vivido la época de la transición que habíamos compartido durante unos años temas de política lingüística desde el gobierno de la Generalitat en algún caso y en el mío desde la Federación de Municipios de Cataluña que nos habíamos perdido la pista y nos encontramos el 13 de septiembre del 2009 deambulando por la riera de Areng de Mún porque fuimos a ver qué es lo que hacía aquel pueblo perdido en una montañita cerca del mar en la comarca del Maresma todo el mundo todo el país todo el país independentista en aquel momento se movilizó para ver qué pasaba en Areng y en Areng de Mún se empezó empezó un gran movimiento surgido de la base surgido de la realidad asociativa catalana una de nuestras mejores bazas o sea aquello que siempre hemos tenido en Cataluña en cualquier momento ha sido que nos hemos asociado para cualquier tema sea del tipo que sea el deportivo es evidente pero el cultural y cualquier cosa que nos ha parecido que era necesario construir no íbamos a la administración a llamar a la puerta para que la administración nos lo solucionase eso venía de muchos años atrás desde 1714 que nos quedamos sin nuestra administración y es evidente que acostumbrados a saber que el Estado no nos ayudaba sino al revés nos complicaba la existencia este país aquel país nuestro país se fue organizando a parte del Estado o sea si la Asamblea de Cataluña nació en los años 70 desde la base desde el impulso de los políticos de aquel momento desde la clandestinidad la Asamblea Nacional Catalana nacía desde la base de aquellos movimientos asociativos de cualquier tipo que fueron los que promovieron la consulta de Arens de Mún pero en Arens de Mún había como 25.000 personas se contabilizaron más o menos 25.000 personas que veníamos de fuera que íbamos a saber por qué se estaba produciendo aquello dónde iba a parar todo aquello y la pregunta que ya salió de los propios habitantes de Arens de Mún es ¿y ahora qué? Hemos hecho una machada nos hemos pasado hemos convocado sin querer a 40 periodistas extranjeros nos ha venido la falange en un autocar no llenaron más de un autocar para intentar boicotear el acto la delegada del gobierno quiso prohibirlo de hecho lo prohibió pero ya empezamos vamos a saber que aunque lo prohibiesen podíamos tirar adelante pero la pregunta más importante que captamos esos que ya éramos veteranos en el 2009 es cuántas veces nuestro país ha empezado movimientos de resistencia de construcción y se ha frustrado cuántas veces nos ha faltado estrategia para saber aquello que empezaba espontáneamente cómo se podía conducir para que produjese frutos y la experiencia sirve para algunas cosas y por suerte los que nos encontramos éramos primero dos luego fuimos tres de aquellos veteranos que la pregunta nos obsesionó realmente es eso que se ha producido en Arrange y que estamos oyendo de gente que ha venido de toda Cataluña de cómo pueden reproducir en sus pueblos exactamente la misma el mismo acto cómo podemos aprovechar esta enorme energía para encauzarla y que realmente sea posible construir la independencia y nos reunimos al cabo de unos días invitamos a otra persona que fue importante en la época de la Asamblea de Cataluña que fue que llegó a ser y aquí en el País Vasco lo conocéis mucho que fue el primer director de los Mossos de Escuadra y uno de los asesores del gobierno vasco cuando se creó la Erzaina Miquel Sellarés que había sido miembro de la mesa de la Asamblea de Cataluña y por lo tanto sabía perfectamente por qué había triunfado en un momento la Asamblea de Cataluña pero sobre todo por qué se derrumbó tan rápidamente cuando llegaron las primeras elecciones del 15 de junio del 77 los partidos políticos decidieron que la Asamblea de Cataluña que el movimiento popular impulsado inicialmente por los partidos pero llenado y crecido gracias a las aportaciones de toda la sociedad los partidos decidieron cargarse la Asamblea de Cataluña porque ya no era el instrumento que necesitaban porque con las elecciones con la transición era suficiente pues para que esto no nos volviese a pasar hicimos unas cuantas unos cuantos ajustes al modelo Asamblea de Cataluña el más importante y de momento exitoso ha sido que a la Asamblea Nacional Catalana se entra como ciudadano cada ciudadano no solo es un voto sino cada ciudadano es él y se representa a sí mismo no preguntamos si viene de un partido si no ha militado nunca si es antipartido o si pertenece a 25 asociaciones solo queremos saber si está dispuesto a echarle muchas horas a eso de construir la independencia y lo importante no solo son las horas que le dedicamos sino el hecho de que decidimos democráticamente desde asambleas construidas en cada municipio del país en estos momentos de un total de 947 municipios la Asamblea llega a casi 800 tenemos asambleas de base en casi 800 municipios del país eso nos permite tener una estructura organizada de alrededor de 100.000 personas con distintos grados de compromiso y de dedicación pero que nos da una potencia de choque para entendernos increíble para que os hagáis una idea ningún partido en Cataluña ha sobrepasado nunca los 35.000 militantes y reparten cargos aquí repartimos trabajo eso nos ha dado esta característica de somos una asamblea de ciudadanos libres que queremos ser libres en un país libre eso tan simple nos ha llevado a generar la corriente de ilusión que seguro que os ha llegado nos ha llevado a poder a perder el miedo a convocar manifestaciones con el reto de cada año superarla del año anterior echándole mucha imaginación también que se nos está agotando por lo tanto ya no tenemos tiempo queremos la independencia porque si no ya no sabremos que hacer este 11 de septiembre pero esta construcción de la asamblea nacional catalana no se dio solo no hay que buscarla solo en el hecho yo diría casi histórico o circunstancial de nos encontramos tres que decidimos que coincidimos en el análisis y vimos la necesidad sino que tenemos que remontarnos a mediados de los años 90 cuando una generación que ya no había participado en la transición de forma activa que eran muy jóvenes o algunos no habían nacido ni en los años 70 que estaban organizados socialmente que eran activos políticamente pero no a través de los partidos políticos sino a través de otro tipo de organizaciones que empiezan a plantearse para qué sirve la política para qué sirven los partidos políticos y es contradictorio porque si vemos la participación de las elecciones en Cataluña es una participación más o menos normal como se pueden dar aquí en Euskadi o en el conjunto de España pero hay una cosa que quizás os sea difícil de entender porque vuestra realidad por lo que he ido conociendo es muy distinta es que allí somos capaces de votar a los partidos políticos aunque no nos gusten y además somos capaces de votar a un partido político en unas elecciones y al contrario en las siguientes y vivimos tranquilos y no pasa nada ¿por qué? porque son instrumentos o sea todo el mundo sabe que solo tenemos un sistema democrático el 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 que pasa por las elecciones el representativo cada cuatro años nos convocan a unas elecciones y hasta un momento determinado delegábamos en esos partidos políticos en esos representantes políticos que tomasen las decisiones pero con el tiempo se han juntado esta generación que ya no veía claro que esto fuese un sistema realmente democrático con parte de la generación que vivimos la transición que ya no nos gustó que se convirtiese la ruptura en transición y la suma de la experiencia de unos cuantos y de la fuerza de muchos ha producido este producto que es la Asamblea Nacional Catalana que se ha ido construyendo a medida que ha ido creciendo otra de las cosas curiosas de nuestro pueblo es que el otro día participaba en una reunión de profesores universitarios porque entre ellos y yo que era lo único que no era profesor universitario habíamos participado en unas mesas redondas y cuando se publicó el libro lo presentamos y todos coincidían en que es un país que no produce teoría política y ellos se quejaban porque un poco creían y yo con ellos también lo creía o lo creo que deben ser precisamente los académicos los intelectuales los que produzcan esta teoría política los que nos gusta mucho más la praxis pues les decíamos pero no es no es nuestro problema eso lo tenéis que resolver vosotros pero si la teoría la producís después de analizar la práctica para los que vivimos de la práctica ya nos estará bien pero producir primero la teoría a partir de análisis que luego se quedan en el papel eso ya lo hemos probado hasta ahora ahora hay que probar otra cosa y coincidimos todos en que lo que hay que hacer es andar equivocarnos procurar equivocarnos lo mínimo posible aprender aprender de los que nos llevan un poco de delantera aprender de sus errores pero también sobre todo saber distinguir mucho las realidades de unas naciones y de otras cuando nos comentaba lo que fuimos a aprender en su momento en Escocia de que en Escocia lideró y lidera todo este movimiento un único partido en Cataluña hay siete partidos que de alguna forma se ponen el sello de soberanistas es una realidad totalmente distinta ¿es bueno o es malo? pues tiene cosas buenas que hay que aprovechar y tiene cosas malas que el adversario conoce perfectamente Aznar en su momento y la FAES dijo muy claro que los catalanes de hecho nunca hacen nada porque se terminan peleando entre ellos y de hecho esta es la estrategia que está siguiendo Rajoy y su gobierno parece que nos den cuerda y nos la dan porque están convencidos de que llegará un momento que nos pelearemos entre nosotros y si os miráis la prensa y vuelvo atrás para seguir el hilo si os miráis la prensa quizás en estos momentos más de uno podréis estar pensando y ya está llegando este momento luego hablaremos exactamente de donde estamos la crisis también jugó un momento un papel importante en la creación de la asamblea porque es evidente que no solo nacimos como un movimiento independentista sino que ya desde un principio han habido corrientes dentro de la asamblea que recordando aquello que los primeros partidos independentistas marxistas dijeron en los años 70 de no hay liberación nacional sin liberación de clase creo que la palabra no sé si era en catalán es a liberación creo que debe ser la traducción o por lo menos me entendéis ahora es incuestionable en Cataluña pero gestionar este proceso de concienciación política de la sociedad de la mayoría de la sociedad es una de las grandes dificultades de este movimiento que ha nacido espontáneamente desde la base y con la independencia como objetivo y hoy nos damos cuenta que para superar el límite al que prácticamente ya hemos llegado de la gente que se moviliza solo hablando de independencia y necesitamos superar este límite para tener la mayoría suficiente para ir tranquilos tenemos tenemos que empezar a profundizar a introducir en esta estrategia algunos otros conceptos importantes el primero de ellos es la democratización el la profundización de la democracia la calidad democrática tenemos y el estado español nos da ejemplos continuamente de deficiencias democráticas importantísimas la mezcla continua del poder judicial y el poder ejecutivo decisiones totalmente arbitrarias transparencia cero etcétera etcétera no pues todo eso es evidente que lo estamos introduciendo ya en estos momentos en nuestros programas de trabajo en nuestros planteamientos y hay otros temas también tan o más importantes y la crisis las ha puesto en evidencia que es cómo se está rompiendo cómo se está diluyendo el estado del bienestar que aparentemente habíamos creado de forma tan sólida sólo podemos conseguir la independencia si somos capaces de hacer llegar a un porcentaje importante de la sociedad catalana que la independencia sirve para alguna cosa real que no es una cuestión de reivindicación cultural lingüística nacional es alguna cosa más es construir un estado que esté al servicio de la mayoría y eso que alguno podría decir se parece cada vez más a una revolución pues sí y hace como medio año que decidimos que empezaríamos a dejar a soltar la palabra revolución de vez en cuando evidentemente siempre acompañada de pacífica democrática y mayoritaria porque la queremos así pacífica democrática y mayoritaria para qué para cambiar las cosas de verdad y para cambiar las cosas de verdad necesitamos un estado pensado de otra forma pensado al servicio de otro digamos grupo social de qué grupo social sólo se puede hablar del mayoritario en Cataluña cuál es este grupo social mayoritario pues clamorosamente lo que le hemos llamado la clase media las clases populares hasta hace cuatro días para entendernos hablábamos de pues la la gente la clase trabajadora la gente que tiene pequeños negocios pequeñas empresas es igual el nombre que le pongamos queda muy claro que hoy la clase mayoritaria el grupo social mayoritario en Cataluña es lo que hemos dicho se ha conocido como la clase media pero es una clase media cada vez más depauperada que digamos sus capacidades sus posibilidades sus sueños se han visto cada vez más reducidos más mermados eso es lo que nos está permitiendo llegar a sectores sociales hasta a los que no habíamos llegado hasta hace cuatro días y la campaña del 9 de noviembre nos ha servido exactamente para esto fuimos a Escocia a copiar a copiar cuando ellos él nos explicaba perfectamente cómo montaron este movimiento social que llegase mucho más allá de lo que llega nunca un partido y cómo no utilizábamos a los políticos sino a la gente que todos nos podíamos identificar con aquellos ejemplos que hemos utilizado durante la campaña de gente anónima que tenía los mismos problemas que tiene la inmensa mayoría de la gente esta campaña es muy útil muy productiva es una campaña que nos ha permitido llegar a muchísimos barrios del cinturón metropolitano de Barcelona donde digamos viven la inmensa mayoría de los descendientes de aquella inmigración de los años 50 y 60 provenientes de Extremadura y de Andalucía básicamente que han sido impermeables la mayoría de ellos a los razonamientos que utilizábamos hasta hace cuatro días donde hablábamos sobre todo de recuperación nacional de independencia por cuestiones de razones históricas y pocas cosas más y hemos ido cambiando este mensaje se ha ido construyendo este mensaje a partir de las aportaciones de muchísima de la gente de base de la Asamblea porque otra cosa importante que nos ha permitido que hemos podido hacer desde la Asamblea es volver a hacer aquello que habíamos hecho los antiguos que es mucho debate antes no nos daba miedo llamarle debate político ahora hablamos solo de debate y entramos en temas que parecían vedados solo a la clase política eso nos sitúa donde y termino eso nos sitúa en una esperanza más o menos inmediata de terminar este proceso no con un referéndum como nos hubiese gustado sino con unas elecciones que tendrán el carácter de plebiscitarias y a la vez constituyentes o no serán este es el debate que hoy existe en Cataluña parece que los partidos no se ponen de acuerdo pero cuando hablas con unos y con otros la suma de lo que dicen unos y otros es muy sencilla sencillamente están haciendo de partidos partidos cada uno parece que tenga necesidad de encontrar un espacio diferenciado del otro no buscan aquello que es común buscan aquello que les separa nuestro trabajo en este ámbito de la política es justo el contrario es buscar aquello que comparten para darle valor y para utilizar la fuerza que realmente tiene el movimiento social en Cataluña porque eso de salir a la calle millón y medio millón ochocientas mil personas de convocar un 9N a legal o claramente ilegal depende de como se mire y que dos millones cuatrocientas mil personas vayan a las urnas eso es mucha fuerza nos la hemos encontrado la hemos trabajado pero estamos utilizándola no sólo de cara a fuera no sólo para decirle a Rajoy que seguiremos nuestro camino diga lo que diga sino también para que los partidos políticos de Cataluña se den cuenta de cuál es su papel y su papel no puede ser otro que el de correas de transmisión de lo que la sociedad quiere en su momento cuando fundamos la asamblea cuando se hicieron los primeros papeles de la asamblea fue un análisis dafo sobre la realidad de Cataluña y en aquel momento hablábamos de que una de las oportunidades que teníamos en aquel país en nuestro país era la debilidad de los partidos políticos y eso es una oportunidad para cambiar las cosas de verdad pero no para prescindir de los partidos sino para que se sumen al proceso como ha ido pasando en Cataluña también habíamos identificado los partidos que probablemente el único camino que podían seguir era el de la escisión el de la ruptura el de el rompimiento interno como ha pasado con los socialistas como va a pasar probablemente con otros partidos de forma más o menos inmediata pero no nos da miedo porque nuestro horizonte es muy claro un nuevo estado necesitará nuevos instrumentos y los partidos políticos del nuevo estado serán muy probablemente bastante distintos de los que tenemos hoy ¿por qué? porque habrá desaparecido de sus programas uno de sus dos ejes el eje nacional ya no tendrá sentido ya tendremos un estado y la recomposición de los partidos se deberá hacer como en un país normal a partir de las propuestas que hagan para mejorar la sociedad mi guión como siempre era mucho más largo he dicho yo con 20 minutos tendré suficiente he amenazado con hacer de Fidel Castro no me dejan por lo tanto cuando queráis ya preguntaréis gracias muy bien gracias pere y vamos a dar la palabra ahora a Selay Nicolás que va a hablar de nuestros unos problemas más locales a ver cómo va la cosa por aquí bueno Selay es letrada del gobierno vasco y ha tenido otros cargos en la administración pero evidentemente no está aquí por eso sino porque es una de las responsables de Gurex Cudago es decir del otro lado de la política porque es evidentemente un movimiento que surge en la sociedad pero con una pretensión política clara yo creo que es una persona muy cualificada para hablar de lo que está pasando desde esta perspectiva social de demanda social del derecho a decidir y ya no lo va a explicar o sea que adelante Selay eso arratzaldeo gustio y bueno niri gokitu zai tapur bat asaltzea gure esperientzia es gukere ikasten asigara asiginen dinamika hau hain zuzen ere gure dinamika gure erritarren dinamika sortzen da praktika honbatetik Euskal Herrian giro 2000 eta 6 pigarren urtean oso giro lizkartzu azegoen erri gizartean eta herritar batzuk eskoziara egiten dute bidei bat eta bidei horretan asko ikasten dute asko ikasten dute eskoziatik eta konturatzen dira zenolako normaltasunez landu ziteken herri batek bere erabakia hartuna izatea nola hartu egin ziteken eta nola bertan herritar guztiek honartzen zuten alderdi edo aukera politiko diferenteak euskatenen artean eta bueno praktika hori eramaten gaitu ainbat herritarroi pentsatzera beharrezkoa dugu orain aipatu duten moduan indarra jartxera batzen gaituen elementuen inguruan eta gure eustez iru ardatz zeuden Euskal Herrian jende askok partekatzen duguna erri bat gara erabakitzeko eskubidea dugu eta herritarron garaia da eta horrela heldu ginen fikobara 2000 garren urtean fikoban elkartu ginen eta bi ardatz genituen lan egiteko batetik lan du genituen mamia edukia eta besta batetik jarrerak garrantze manai genuen ez bakarri mamiari baizik eta gauzak nola egin nahi genituen eta horre gaitik abesti bat atera gen duen kulturako enda horreta marlagunek babestutako abesti batekin azigen ibilbidea eta pizkanaka pizkanaka ikaragarri horren enbidian edo baguk proposamen bera egin genuen herrian ez ezaten ziguten ez inezkoa zela hori oso zaila zela herri honetan ez dagoela elkarrekin gauzak egiteri oso diferenteak garela proiektuako oso diferenteak direla baina pizkanaka pizkanaka behar hogei mila pertsona genituen lakasian martzoan eta maiatzan berrogoi da marmila eta azkenean heldu gineen gizakatera eta eunda berrogoi da marmila herritar diferente adinez berdineko genero diferenteko eta bertan partekatu genuen elkarrekin ilusio bat eta irripar itzela sortu zan deuskelerrien danok behar genuen indarrori ilusio hori egin behar dugun ariketa ariketa hori eltzeko eta horrela gure eskudago bimila amalauko gizakatea eltzen da ariketa bat bezala eta ezaten du guk ez daukau ibilbide horri dik guk egin nahi du gehiadunan konpartitu ia posiblea zen ariketa horren bitartez jende diferentea elkarkin lanean jartzea eta horrek arazo bat sortu zigun ekin tsa oso arrakastatxoa ekainan bagenuen eginda baina ez genekien nola egituratu ze erri erritarren ekimen bat zan eta erritarrek oso ondo pere puiote puiote zekera ipatu duen bezala hor erritarrok parte hartzen dugu erritar bezala ez dugu inyoro hor dezkatzen eta ariketa bat ipenik genuen berri domaiganean eta ariketa horri zantzan horrizuria horrizuri bat eta bertan aldetzen genuen zerregin nahi dugun elkarrekin eta nola egin nahi dugun elkarrekin eta hirritarrak eta errietatik hainbat kontrastegin genituen eta elduginen gazteizera eta gazteizen finkatu genuen zerregin nahi dugun eta nola egin nahi dugun eta tartean agertu ziren gure ikazgai izan diren eskozia eta kataluniako adibideak eta guk zoriontzeko eskozia jarritako adibide honorretatik nola demokraziak badu modu bat herri batek bere etorkizuna pide baketsu eta politiko enbitartez erabakitzeko eta animoak emateko eta gure elkartasun osoa emateko kataluniari eta osoa emateko ikaila baina 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 bela No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.